Y buenas tardes compañeros de trinchera. ¿Cómo están ustedes? Más fuerte, más fuerte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hoy os los vamos a poner un poquitín más difícil. Aprovechando que estamos en plena feria de abril, nos vamos a ir a Sevilla. Figuraos que vuestro barcón es una caceta de la feria. ¿Verdad que ya parece que os viene el olorcillo al pescadillo frito? ¿Pedimos un fino y una aceitunilla? Venga. Y ahora viene lo difícil. Habrá que bailar a una sevillana sin caerse del barcón. Debajo de la portada me gusta verte pasar. Pero este año no pase, porque te van a multar. ¡Ele! ¡Va por ustedes! ¡Ánimo! ¡Juntos venceremos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!